Eeeh, ¿y qué? Pues este hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Eibar Y vamos a continuar, estamos prácticamente en el final de la temporada Porque, teniendo en cuenta que no jugamos competición europea, ni tenemos copa Solo queda la Liga y quedan 17 partidos, queda prácticamente toda la segunda vuelta Pero vaya, si no acabamos hoy va a ser en el siguiente, vale, queda poco para acabar esta segunda temporada La serie del Eibar es una de las series que no voy a acabar, porque vosotros lo votasteis, así Y nada, pues vamos a ir jugando, vamos a continuar Y a ver qué tal, vamos contra el Celta, primer partido del episodio Podemos empezar bien ganando al Celta, embalaídos O podemos empezar mal perdiendo, que es lo más normal, ¿no? Porque Celta tiene un equipo mejor que el nuestro y a ver, cosas como son Lo tenemos complicado, pero el Celta viene de perder 3 partidos seguidos Es que no sé para qué hablo Es que no sé para qué hablo, viene de perder 3 partidos seguidos ¿Y qué pasa? Que empieza ganando, con el gol de Orellana Pues muy bien, sí, muy bien, perfecto Perfectísimo El Alavés empieza ganando el Madrid Joder ¿Cómo está esto, no? Hoy, yo perdiendo con el Celta, el Madrid con el Alavés Y parece que mi partido va a acabar 1-0, ¿no? Pues sí Era complicado, era complicado ganar al Celta en embalaídos Era un partido difícil, el CT es superior Y si juega en casa, que además tiene ventaja, pues ya Ya eso es otro nivel, ¿no? En fin, pues nada, hemos empezado mal, pero no pasa nada Hay que ir remontando poco a poco Para intentar acabar en posiciones europeas al final de la temporada La temporada pasada estuvimos tiempo Estuvimos bastante tiempo arriba y al final acabamos Acabamos bastante mal, la verdad Acabamos que decimos cuartos, puede ser, ¿no? No sé si lo puedo mirar Sí, seguramente sí puedo mirarlo ahora y lo vamos a mirar Va, aquí estoy viendo que estuve renovando contratos Sin más Estuve renovando contratos a jugadores y este no es renovado Porque quiere mayor función Vale, pues se lo vamos a poner No sé qué mayor función quiere tener, con 50 de media Pero quiere tener mayor función No sé para qué, porque el rol Su rol en el equipo va a ser el mismo Por mucho que ahora ya haya puesto irregular En fin, vamos a mirar un momento eso de La temporada pasada, acabé decimo cuarto, ¿verdad? A ver, no lo ponemos aquí, no Aquí sí lo tienen que poner Ah, no, acabé decimo No sé por qué me sonaba a mí decimo cuarto, tío Acabé decimo, a ver, decimo no es una mala posición Ahora mismo estoy quinto A ver La temporada pasada 17 empates y 12 derrotas Y esta temporada llevo 4 empates, 9 derrotas Es que llevo 9 derrotas Llevo ya casi las mismas que la temporada pasada Y todavía quedan 16 partidos Parece que voy a perder más Lo que perdí en la anterior temporada Eso sí, también voy a ganar más Y voy a empatar menos Mayor función, Caxmarek Pues te pongo mayor función A este sí, mira, a este sí tiene sentido Porque está jugando, ¿vale? Está jugando partidos No me importa ponérselo Porque además es una realidad, ¿vale? Es una realidad que es irregular para el primer equipo Porque ahora con la lesión de BB Caxmarek está siendo suplente, ¿no? En fin, tenemos partido con el Betis En principio los suplentes no van a jugar mucho más, ¿eh? En lo que queda de temporada En principio es que, no sé Ellos iban a volver a jugar Porque hay alguna semana con doble partido Esta semana, por ejemplo, hay doble partido Pero quitando esta Bueno, y este del Atlético también es entre semana Y este del Rayo Y este del Málaga Bueno, hay unos cuantos partidos Hay unos cuantos partidos para que jueguen los suplentes Pero como digo, tampoco es que sea mucho Espero que no se quejen Nos vamos al día con lo de la economía A ver ¿Cómo quiere que reduzca eso? Si tengo que renovar contratos Los jugadores me van a pedir más dinero por renovar los contratos Es que no tiene sentido eso No tiene sentido A lo mejor lo que quieren es que libere fichas altas Pero no puedo liberar fichas altas Porque entonces pierdo a buenos jugadores Es que no tiene sentido eso Paso completamente Partido contra el Betis en casa Quique vuelve para enfrentarse a su antiguo equipo Y vamos a ver si se va Quique calentito de Eibar O no se va Porque no lo veo jugando Bueno, Braithwaite y Sanabria La delantera y Rubén Castro Joder, que delantera tiene el Betis, eh El Betis tiene una delantera bastante potente Aquí en el juego por lo menos Estamos en pata de 0-0 de momento Debería caer el primer gol de mi parte Si puede ser No, pues no Sí, 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 sí Decía que no Sí, 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 sí Cae Pedro León ahí de penalti en el 87 Uff Uff, uff, uff Tensión hasta el final, eh Pero tres puntos Sufridos Bastante sufridos Vale, estamos cuartos Es que estamos cuartos Es que estamos cuartos Con un equipo que tiene Tres jugadores o cuatro Que superan 80 de media, ¿no? No tengo más Creo que no tengo más Tengo a Camarasa Tengo a Kappa Tengo a A Leali Y tengo a Tielemans Creo que no tengo más, ¿no? Escalante, sí Tengo... Ah, bueno, ya le llegué a Junka, joder Tengo... Tengo unos cuantos, pero a ver No tengo equipo para estar cuarto Ahora mismo en la liga Eso... Eso sí es una realidad Informe sobre Danilo Danilo que ayer Por la noche Bueno, espérate Ayer por la noche Que estoy grabando esto el viernes Por la mañana El jueves por la noche Se ve que ya la cuerda Estaba cerrada Entre Real Madrid y City Y supongo que durante El día de hoy Viernes Bueno, día de ayer Cuando estéis viendo este vídeo Pues se habrá confirmado Ya será oficial Supongo El fichaje de Danilo Por el City A mí me parece un buen fichaje Y una buena venta para el Madrid Danilo no ha dado el nivel Para nada Y... Su marcha no va a ser un problema El Madrid tiene opciones Para suplirlo Puede tirar de... De Arra De jugadores de Castilla Puede ficharlo Lo tiene al derecho O incluso Puede no fichar a nadie Dejar a... Y tirar de algún jugador De Castilla Si hubiese una plaga De lesiones, ¿no? Pero en principio Tiene a Nacho ahí Para sustituirlo Tiene incluso a Varane Varane incluso puede jugar Ahí de lateral Así que yo creo Que está... Está bien cubierto el Madrid Para el lateral derecho Si se fuese Danilo Ha marcado Yoda Se ha lesionado Cala Y ha marcado Pedro León De penalti El empate Estamos ahora mismo Uno a uno Camaraza marca el uno a dos Remontamos el partido Al Getafe Y espero que así se mantenga Hasta el final Porque esta victoria Es importante Partido de fuera de casa Que podemos ganar Y que vamos a ganar Bien Sí, joder Bien, así sí Así sí Pues lo que decía Que el Madrid va sobrado El Madrid va sobrado A no ser que se lesionen Por ejemplo Carvajal Varane Y Ramos Y entonces Le haga falta Le haga falta Más jugadores A los que tiene Pero yo creo que Incluso en ese caso Podría jugar Teo En la derecha Por ejemplo Por poner un ejemplo Incluso Lucas Vázquez ¿No? Alguna vez ha jugado De lateral Con Rafa Benítez Recuerdo que jugó Alguna vez de lateral Incluso con Zidane Creo que Alguna vez ha jugado Con Zidane No estoy tan seguro Pero con Rafa Benítez Sí que sé que jugó De lateral Y no lo hizo mal Así que La marcha del Madrid No es un problema Nos quitamos el Madrid A un jugador Que no da el nivel No da el nivel En el Madrid A lo mejor lo ha dado En tres partidos En dos temporadas enteras No ha dado el nivel Para nada Y nada Yo creo que es lo mejor Que hace el Madrid Si llegaba una buena oferta Venderlo Yo creo que Era lo mejor Que podían hacer Pierguerín Este jugador Está bastante Bastante Chetado Vamos a Limpiar Aquí un poco Espérate Este no es Este 78 de potencial Que lo había visto Vale Alguno más así Flojito Flojito 79 de potencial Fuera 81 también es flojo Vamos a quitarlo Y en principio 84 y uno por ahí Pero de momento hay sitio Así que Vamos a fichar unos cuantos Y ahora vemos Vale pues El otro día El otro día Hice directo En mi canal secundario De la beta de Destiny 2 Subí un video aquí Para avisarlo No hubo mucho apoyo La verdad Todo hay que decirlo Pero bueno Yo estuve A mi me gustó jugarlo Y compartirlo con nosotros En directo Con los que estuvisteis Y ayer No ayer no Tío es que hablo ayer Porque fue ayer Pero no es ayer Es el jueves Subí un par de videos De la beta de PES Supongo que el viernes Habré hecho directo No lo sé Igual el viernes He hecho directo Igual el sábado Igual el domingo No lo sé Pero me gustaría Hacer un directo Jugando la beta de PES Y Como es una beta online Igual si buscamos Al mismo tiempo Pues igual Ahí sobre ti Nos encontramos Porque por lo visto No se puede invitar amigos Ni se puede hacer nada Porque ya lo he comprobado Así que Nada Toca tirar un poco ahí A la suerte Y a ver que se puede hacer Jugamos contra el Barça ¿Vale? Jugamos contra el Barça Barça que está líder Ahora mismo de la liga Saca 5 puntos al Atlético Y me saca 8 a mi A ver Yo no tengo intención No tengo intención De alcanzar al Barça en la liga Pero si podemos joderle Mejor ¿Vale? Mejor El Barça viene Para irse a la vez Y al Atleti Joder Viene de ganar Dos equipos vascos No hay dos sin tres Decían No hay dos sin tres Decían Douglas Zilesen Blin Y André Gómez Un poco más sé qué decir Marca Neymar Marca Neymar Marca Neymar Me recuerdo la entrevista Esa que le hicieron a Neymar Que le preguntaron Dónde se veía en el futuro O algo así Y no Si podía irse del Barça Y dijo al Manchester Y dijo no sé qué ¡A Leibar! ¡Gol de capa! Dijo al Manchester O a Leibar De cachondeo De cachondeo Riéndose Neymar De Leibar Pues toma Ríete ahora Empate con el Barça Empate que es perfecto Y en el minuto 90 Tío Para joder ahí Para joder ahí Perfecto Sacamos un empate al Barça Un empate bastante bueno Que nos mantiene La tercera posición Es que estamos terceros Tío Es que estamos terceros Tío ¿En qué mundo estamos? Tío Que estamos terceros Con el Leibar Que locura Vale Calma Estamos terceros Con el Leibar Y el Barça Se acaba de dejar Dos puntos A ver si el Atlético Lo alcanza Y por lo menos Quiere ganar el Atlético La Liga Que no la gane el Barça Bueno no sé qué es peor No sé qué es peor Baja Por sanción de Camarasa Y Ramiz Se queja de su puesto El club A ver Ramiz Ramiz Si no hay muchos partidos Ahora Pues van a jugar Los titulares Que son los mejores Evidentemente Joder Vale Parece que ya Chile 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 Bueno con Chile Jugaremos un mundial Ya lo veremos Podemos discutir mi salario Vamos a discutirlo Jonka Vale lo que decía Que si están los titulares Bien Si no hay muchos partidos Van a jugar los titulares Siempre tío Es una realidad A ver No me quiero renovar Un año más Pero yo se lo voy a poner Me da igual Me da igual que no quiera Un año más tío No te voy a subir el sueldo Así de gratis Vale pues Vamos a ver el calendario Porque tenemos el Zaragoza Después el español Pero como veis Son partidos Que Un partido a la semana Si es un partido a la semana El equipo Descansa perfectamente Y a no ser que haya una baja Por sanción Por lesión O por lo que sea Van a jugar siempre Los once titulares Bebé se ha recuperado ya No Bebé se ha lesionado No sé cuánto tiempo Es la lesión de Bebé Podría mirarlo Sí Voy a mirarlo Bebé Ah dos meses Vale 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 Pensaba yo que Era un poco más corta No tiene pinta De que vaya a jugar En lo que queda de temporada Quizá algún partido Del final de liga Pero poco más Quedan ¿Qué llevamos? 25 partidos Efectivamente Llevamos 25 partidos Quedan 13 Si en 13 partidos de liga Más o menos Aguantamos así Acabamos la temporada En puestos champions Lo sabéis ¿no? ¿Sabéis la locura Que puede ser eso? Es que eso puede ser Una locura increíble Marca Tieleman 0-1 Empezamos ganando Al Zaragoza Empezamos ganando Al Zaragoza A ver También es un poco normal El Zaragoza Es un recién ascendido Marca Pedro León El 0-2 Y esto Esto no se nos escapa Bueno Espérate Porque marca Ángel El 1-2 Espérate 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 Que ganamos Otra victoria Tío 1-2 Ganamos al Zaragoza Y como mínimo Seguimos terceros Ahí estamos Terceros A 5 del Barça A 2 del Atlético Con un partido menos Cada equipo Pero bueno Estamos a esa distancia Ahora mismo ¿Sí o no? Pues ya está Es lo que hay Vale Pues seguimos aquí Con los entrenamientos Cax Mare Que sigue subiendo A pesar de que no está jugando Una mierda Pero no está jugando Él ni ningún suplente También es verdad Inui es el único suplente Que está jugando Por la lesión Del compañero bebé No sé quién ha jugado Ahora por Camarasa La verdad No me he fijado Bueno da igual Seguimos 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 El siguiente partido Es contra el Espanyol Lo habíamos visto antes Y vamos a ver Contra Contra qué nos encontramos 3 puntos No separan Del Atlético de Madrid 2 del Sevilla Por abajo Hay que enviar A la plantilla De la selección chilena ¿Por qué hay un MD de 73 y media? No, no En serio Hay dos extremos izquierdos Que son Alexis y Vargas Y después está Puch Y Orellana Como extremos derechos ¿No? Parece Pues bueno Pues así se va a quedar ¿No? Sí, así mismo Tampoco Tampoco que conozca yo aquí Mucho chileno La verdad Voy a dejar lo que está Y listo Seguimos Además por medio Tampoco había A ver Había jugadores mejores Pero no extremos mejores Que ese es 33 Bueno Rueda de prensa Jugadores con compromisos internacionales Y mucho más En la bandeja de entrada Sobre el nuevo contrato Junca ¿Qué pasa? ¿Que no quiere renovar? Me está pidiendo cobrar más Y no quiere renovar Esto no lo entiendo Tío Me está pidiendo Es el que me está pidiendo Cobrar más Y cuando se lo envío No quiere Pues a mí me gustaría saber ¿Por qué? Vamos a meternos en Vender traspasos Vender Vender traspasos No Vender jugadores Considero que está mal pagado Le he pagado lo que pedía Tío Es que Es que de verdad Es que este juego Tío Me saca de quicio A ver Vamos a ponerlo A nivel de Bebe Inu y Adrián González Sí A este nivel A 30.000 Vamos a poner a 30.000 Venga A ver si así se le quita la tontería 30.000 Lo estoy poniendo De los que más van a cobrar Del equipo Y además Sin Meterle más tiempo de contrato Venga A ver si así renuevas Máquina Que te vea un poco Cabreadillo Hostia Me acabo de dar cuenta De que Arbeloa Es de los que más cobra Tío Por cierto Arbeloa Lo tenemos que renovar Lo que no sé es cuándo Porque esto Esto de oferta aceptada Es de cuando De cuando lo fichamos En su momento Y no sé cuándo Se va a quitar La oferta aceptada Y vamos a poder Mandarle un contrato Para renovarlo Me gustaría saberlo Pero Pero no sé Este juego hace lo que quiere Entonces Igual Es después del partido De español O igual es justo Un día antes de que acabe el mercado De que Acabe la temporada Quiero decir Me callo Porque vamos contra el español Vale Español Eibar español Mejor dicho Que jugamos en casa Hay que seguir confiando En Pedro León En Tiedemann En Inui Y en todos ellos Para seguir En la cima de la liga A ver No estamos completamente En la cima Pero estamos Estamos altos Estamos bastante altos A ver lo que podemos conseguir Inui marca el primero 1-0 Empata Leo Bastante rápido La verdad Leo Te podrías haber esperado Un poquito También te lo digo Jugado se ha lesionado Marca Álvarez No no Ya esto no Ya esto no Ya esto no Ya esto no Estábamos ganando Estábamos aquí de buen rollo Ganando Marcan a 2-2 Pero no 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 Estamos aquí de buen rollo Tío Un gol de Inui Empataba Bastante un poco Con el cachondeo Pero ya ese gol de Álvarez No Ese gol de Álvarez No Ese gol de Álvarez No 2-2 Empatamos con el español Por lo menos No hemos perdido Pero No es un buen resultado Para nada Acabamos de recortar Puntos al Atlético Sí Y al Barça Incluso El Barça ha perdido Y al Atlético Ha perdido también Y el Sevilla No sé si ha ganado Pero sigue a 2 No Supongo que Supongo que tampoco ha ganado Vamos a hacer el entrenamiento Y vienen ahora partidos Con la selección de Chile Supongo que amistosos Ya preparatorios Para el Mundial Mundial que veréis En un episodio Cuando acabe la temporada Y Bueno pues nada Vamos a Vamos a seguir Dos mensajes en la oficina Fin de la sanción De Junca Y Moreira quejándose De su puesto en el club Que se queje Todo lo que quiera Así lo digo Tío Que se queje Todo lo que quiera Amistoso contra Italia ¿Viste? Sí puede ser Es Italia Sí es Italia Pues El debut El manager Es verdad Es verdad Estoy debutando Con la selección de Chile Vamos a ver La selección podemos sacar Ahora ya no lo voy a sacar Porque está quemadísimo Vamos a sacar a Puch Que no sé quién es Puch Pero Ya que está aquí Pues lo ponemos Vale Y por lo demás Yo creo que el equipo está bien Marcelo Díaz Con Vidal Y con Aranguiz Jara y Medel En la defensa Madre mía Tengo un poco de mocos Podríamos poner a Rocco Tiene 78 de media Podríamos ponerlo ¿Por qué tantos centrales? ¿Por qué tantos centrales, tío? Oye, ¿no falta el lateral derecho? ¿Cuántos centrales hay, tío? ¿Hay seis centrales? Bueno, hay cinco Porque Medel lo cuenta como MCD Pero vaya Medel va a jugar de central De hecho, Medel está puesto de central Está puesto de central Y va a jugar de central Tenemos también a Pedro Pablo Hernández Pedro Pablo ¿Pedro Pablo? ¿Qué he dicho, tío? Es Pablo Hernández, ¿no? ¿O sí se llama Pedro Pablo? No sé ¿Algún nombre raro tenía este hombre? El Tucu El Tucu Hernández Ya está Vale, en principio Esto se va a quedar así Ahora ya Es que ahora ya no me puedo poner a jugar, tío Está muy cansado Vale, pues así se queda Vamos al partido Y... Y... ¿Ganaremos a Italia? Pues no lo creo Y menos con Italia jugando en casa Nos podemos olvidar, la verdad Quedan... 11 partidos de liga, por lo que he visto A ver, teniendo en cuenta que hoy hemos hecho Que quedaban 17 Y ahora quedan 11 Hemos jugado simplemente 6 partidos de liga Solo ¡Ojo! Hemos ganado a Italia Eca, vamos a ganar a Italia A ver, a algún jugador importante le falta Pero... Hemos ganado a Italia No está mal Y ahora Alemania Podríamos ganar a Alemania también Paralizado el contrato de Junca Deja de tocarme los huevos Junca, 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 Junca Pues nada Habrá que hacerle la guarra de cederlo y recuperarlo Partido contra Alemania En casa ahora Orellana Juega tú ahora Supongo que ya estarás descansado Y... Ya está Con esto vamos a ir al partido Y no solo vamos a ir al partido Sino que vamos a ganarlo O eso espero Eso espero Alemania... Alemania-Chile no Chile-Alemania Chile-Alemania que jugamos en casa Chile... Chile perdió contra Alemania En las confederaciones Sí, ¿no? No, Chile Eh... Sí, 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 sí Sí, 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 sí Perdió Sí, sí Efectivamente perdió Y perdemos aquí también Vaya En la fase de grupos creo que empataron En la fase de grupos empataron Y en la final perdieron Pues... Nada, pues... Pues nada Vamos a seguir con los entrenamientos Llevamos ya más de 20 minutos Quizá debería dejarlo por aquí No lo sé No lo sé Vamos a ver Dependiendo del próximo partido De... Cuánto difícil sea Jugamos o no ¿Vale? Creo que va a ser lo mejor ¿Contra quién es? El Deportivo Es en casa Es en casa Es en casa Es en casa Fuera Y después es Sevilla Y después el Atlético Y después la Real El Atleti La Villarreal El Madrid Sé que está el rayo ahí Pero bueno Tenemos un mes de abril Duro no Lo siguiente Es que a lo mejor En el mes de abril Pasamos a estar terceros A décimos A lo mejor Porque nos enfrentamos Al Atlético Al Real Al Atleti Al Villarreal Y al Madrid Tres de esos partidos Son en casa También hay que decirlo Y bueno Y al Sevilla A Sevilla en el final de marzo Vaya final de temporada Nos queda Nos quedan 11 partidos Y de los 11 Fáciles podemos decir Que hay 4 Y es mentira Y es mentira Porque no somos superiores a nadie Prácticamente En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima En la próxima Que es el último episodio El final de temporada Increíble Nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós